Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Continúan las negociaciones entre enfermeras, auxiliares y gobierno Se hablaba que hoy a las 3 de la tarde se iba a firmar Iban a llegar a acuerdos Pero ya son las 7 de la noche con 2 minutos Y aún no llegan a una solución a esta negociación Nuestro compañero Quique Vázquez se encuentra en el lugar Quique, adelante ¡A Mario! ¡A Mario! ¡El informe especial! Buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoro Buenas noches televidentes y oyentes Y ahora sí, bastante molestos reaccionan los enfermeros y enfermeras Pese a que como usted lo menciona A las 3 de la tarde se esperaba ya que firmaran este compromiso Sin embargo, a esta hora de la noche mencionan que no hay ni un avance No han avanzado en nada Por lo que hay amenazas que a partir de mañana de nuevo saldrían con las asambleas Me acompaña Victoria Núñez, es la representante de la ANEA Ya varias horas, varias reuniones Sin embargo, no ha habido poder llegar a este acuerdo Muy buenas noches a todo nuestro gremio en general A nivel nacional y a nuestra población Le decimos que a pesar de haber tenido una plática Más 10 reuniones fechadas con las autoridades de gobierno No hemos obtenido ninguna respuesta La ANEA sí ha tenido la buena voluntad de que este problema se resuelva Pero no existe ninguna voluntad de parte de las autoridades de gobierno Por otro lado, le estamos elevando al presidente de la república Que instruya a sus ministros para que hoy le honren el honor Al habernos otorgado un bono el 4 de junio del 2019 Documento que está pactado, donde están las firmas No entiendo cómo después de que un documento esté en Gaceta Hoy lo hacen y mañana lo quieren deshacer Nosotros hemos tenido la buena voluntad de querer tener una salida a esto Nos hemos mantenido pese a la petición de la base Que nos vayamos a Asamblea Informativa Por otro lado, le solicitamos al presidente de la república Que ordene al señor viceministro Nery Serrato Para que se disculpe públicamente con el gremio de enfermería Ya que en el 95% somos mujeres Estamos cansadas de que nos discriminen De que nos hostiguen Y que en este momento no nos hayan incluido En una propuesta salarial Cuando en este momento lo que hay es equidad Y todos por igual tenemos derecho a recibir el mismo trato que el resto de los trabajadores Doña Victoria, la pregunta que todos tenemos y que la población se hace Si hoy no llegan a un acuerdo como en las reuniones anteriores ¿Qué va a pasar? Si el día de hoy ¡Asamblea! 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 Se van a Asamblea Bueno, nuestra base a nivel nacional Asamblea Informativa Puesto que en este momento se han burlado de nosotros Se están burlando de nuestra dignidad Y creo que aquí nosotros somos Estamos aquí el rostro de Dios La compañera y compañeros Que está en los hospitales atendiendo 24-7 de lunes a domingo Donde la enfermera el 31 de diciembre A quien le dice feliz año nuevo Es al paciente Mientras los de la cúpula Celebran o se van al exterior Del país A celebrar En lugares diferentes Bueno, gracias Victoria Núñez Es la representante De los enfermeros y enfermeras Auxiliares de Honduras Mencionar que Lo que ellos están pidiendo Es un aumento de 1.100 lempiras Este año El próximo año 900 que en total Harían 2.000 lempiras Y además Un bono que ya se les había prometido De 13.000 lempiras Sin embargo Hasta el día de hoy Luego de varias reuniones Con el gobierno No les han dicho Que esto se va a poder cumplir Situación que los tiene molesto Y que de no llegar a este acuerdo Ya han escuchado Mañana continúan Las asambleas informativas Johnny Duarte Es quien me acompaña en cámaras Si no tienen consultas Regresamos a Estudios Centrales La lucha es constante